¡Suscríbete al canal! Vale, ahora sí Ya me queparé todo después Cuando... Esto, pero bueno, más o menos Para hacer una... Una, digamos, Entrada rápida Vale, aquí pasa algo Bienvenido Sue lo está esperando en el piso superior Creo que le ha venido con un plan Eso... Lo aparenta En su faz Convoy, según el partido Pues yo que sé Vamos a quitar a Gantetsu Vale Vale, los alumnos de vida Madre mía Que mal está este hombre Vale, Sue tiene un plan Pues veamos He recibido una oferta oficial De asistencia Del alcalde Gustav de Tinto Las fuerzas de Tinto Más las restantes Del ejército de Musa Que ya se organizó Nos dan 7000 hombres Los Ryo El ejército es el que te ha llegado Al punto que puede competir Con Highland en iguales términos Hasta ahora Hemos... Solo reaccionado Al ejército Highland Pero ahora vamos a hacer Nuestro propio contraataque ¿Mmm? ¿Quiere decir que vamos a atacar de aquí? Claro que sí Según la inteligencia de Apple El ejército de Highland Está reuniéndose en Musa Nosotros no sabemos Cuál es su objetivo Pero es una buena chance Para recuperar Green Hill Green Hill está actualmente Bajo el control De un nuevo general En el ejército de Highland Un hombre llamado Juber Juber ha aparecido de la nada Para tomar parte En las diferentes guerras De este continente Y dicen que Desaparece misteriosamente En fin Parece que no está Un poco ningún hombre ¿Qué harás Ryo? Si ganamos aquí Podré lograr cualquier muchacha Que quiera Toda mía para la selección Oye ¿Puedes hacerme un vicegeneral? Me basta solo con el título Para que pueda representar La república de Toran Venga va Muy bien Vamos a Green Hill Muy bien Informen a las tropas Los Ryo Por favor Tome un descanso Antes de la batalla He oído que has caído en tinto Recuerda que la salud Es lo principal Siempre me desmayé un poquito Gracias Gracias por preocuparte Sue Y bueno En esta ocasión Si se nos hubiera muerto Por cualquier motivo Ridley Se nos uniría a su hijo Pero no Queremos A Ridley Voy a descansar un poquito Bien Voy a dar un paseo Tal vez Yo me detenga En el lugar de Eile o Leona O podría ser De todas maneras Hasta luego No te demores Este No le hace asco A nada Que Hola Nanami Mira Se ha vuelto más grande Ahora ya no quiere Sormir en el piso Ehm What Bueno Vamos a salir Hola Vale Vale pues Como que no nos deja subir Imagino que por el ascensor Tampoco puedo subir No No lo uso Vale Son Ahora creo que podemos ver Alguna escenita O algo Ahí están Kiba y Su Le va a tener alguna estrategia Me imagino Ridley y Teresa No, no me dejan salir Como fuera Nada Todo totalmente Cubierto Nada Mira Chaco Oye Eres Ryo ¿No? Generalmente Tú no sales de noche ¿Qué es eso? ¿Vigilando? Me he preocupado para dormir Oye Ryo Eres increíble En primer lugar Estoy preocupado Que una gente menuda Como tú pueda protegernos Pero tú te has vuelto Un gran líder Ryo Sabemos que luchar Junto contigo Significa proteger nuestra ciudad Sé que esto no es fácil Ryo Pero por favor Ten en cuenta que contamos contigo Vale Chaco ahí ya Un poco más así En plan No sé Más cordial Vale Aquí también pasa algo Oye hermana Cuando termine esta guerra Yo voy a Ya sé Ya sé Quiero regresar A nuestra vida de viaje Los gitanos Como nosotros No podemos estar Largo tiempo en un lugar ¿No? Sí Eso es Está bien Está bien Ryo Ryo Gitano Gitano Vale Hola Vicky Está durmiendo Lo siento La embarré otra vez Maldito Vicky Ah lol Escúchenme Mañana es el día De la gran lucha Quiero que muestren A los demás Como son los kobolds Sí Capitán Hengen Todos están cerca de Hengen Si tiene problema Hengen te protegerá Capitán Hengen Hengen es un gran soldado El gran soldado Se cuida de sí mismo Todos se levantarán Temprano mañana Sí Muy bien Hengen se acuesta pronto También Hengen proteja a todos Váyanse a dormir pronto Protege a todos Mañana Vale Mira Víctor Oye ¿Qué estás haciendo aquí? Así que vas a tratar De tomar algo más fuerte De una limonada Vamos a seguir Los borrachuzos De turno ¿Por aquí qué? ¿No hay nadie? Mi Lord ¿Habrá una gran batalla mañana? Sí Estoy muy sorprendido Pero hemos ganado hasta ahora Y podemos ganar mañana también Y hemos podido tener a Ryuda A nuestra parte Tienes razón Cuando lo vi por primera vez Me pareció ser un muchacho Pero mira que se ha vuelto Un gran líder Sí Mi Lord Deseo que tengamos un Fuerte hijo saludable Igual que tú ¿Eh? ¿Tú? ¿Tú? ¿Yoshino? Bueno pues Ese voy a dejar que Que intime No que quieran hacer lo que quieran Vale Por aquí no voy a dejar salir Así que Papá ¿Cuándo vas a volver a donde está mamá? Hmm Bien ahora no hay tiempo Te hablaré sobre esto Cuando termine la guela ¿Pero por qué? Es guela papá No importa tan fuerte que seas Esto es verdad Yo podría perder mi vida Nadie sabe ¿Entonces por qué? Escucha mi hija Todo lo Lo que hice fue entristecer a tu mamá No quiero fingir diciendo que no es verdad Escucha Tomo Si muero en la batalla Dile a tu mamá Que no has podido encontrarme Papá Esto no Esto no es justo Madre mía Pobre Pobre Ramas familiares aquí Oh Lord Liu Debe tomar un descanso pronto Tan pronto como termine con esto Me iré a dormir también ¿Eh? Si señor Por supuesto Nuestra guardia es perfecta No dejamos ni que una sola hormiga No se nos pase Ya Bueno Pues Nos vamos A mi habitación Yo creo que ya hemos hecho bastante Es que nos vamos a mi habitación Oye Aquí hay alguien No es por nada ¿Eh? Hola ¿Eres tú Ryo? El líder del ejército de Silkred ¿Quién eres tú? Yo soy tu muerte Ah claro Muy bien Y este ataque tan gratuito Bueno Primero Me voy a proteger Por si acaso O runa de fuego Afortunadamente Eso hace más daño A grupos Y estamos solos Y llevo sellado fuego Madre mía Llevo sellado fuego Porque no me lo quité De nuestro combate Contra Luca Vamos a atacar normal Esquiva Y toma otra vez Que pillas Venga otra vez aquí Que no Que no puedes conmigo Vaya asesina de pacotilla Y ese es crítico Madre mía Que no Que no Madre mía Un río Ope Ya caes Es que ni me has Ni me has rozado Pensé Tú eras solo un chiquillo Estuve equivocada Ryo ¿Qué es esto? ¿Mmm? ¿Quién eres tú? Maldito sea He cogido Por supuesto ¿Te has dado cuenta Qué raqueta estuviste haciendo? ¿Por qué quisiste matarme? Si solo tú murieras Esta maldita guerra Terminaría también Llevala a la prisión Ven aquí Maldita Gracias a Dios Que estás bien Nosotros tenemos asesinos En nuestro propio patio interior ¿Para qué tal? Mira, mira, mira Ya tengo aquí Guardias y todo ¿Eh? Mira Se ha vuelto No me he dado cuenta Lo mismo Por favor Tranquilífese, señor Seguro que ningún criminal Pasará por aquí otra vez Hombre, ya Es que Los sume ordenado Hacer guardia Normal Es que Que me ataquen En mis propios aposentos Me parece muy fuerte todo Totalmente, ¿eh? No me he deseado nada Porque soy ultra pro Pero Vamos Podría esto haber sido Una escabechina Vamos a ver Los Riau Deberíamos haber intentado anoche Sobre el criminal que tenemos en custodia Como viste Durante la noche Ella se escapó de la celda No podemos tener tal laxitud Tencha nuestra seguridad Los Riau Hemos terminado los preparativos para la liberación de Greenhill He dividido nuestras fuerzas en dos General Hauser Víctor y los demás Y nada Juntera para mitigar las fuerzas enemigas que vienen de Musa Mientras tanto El general Kiba y su hijo Klaus Atacarán para la liberación de Greenhill Apple permanecerá aquí Y coordinará las comunicaciones entre los dos enemigos Si estás listo Los Riau Daré la orden de despliegue Muy bien Vamos Muy bien Mi señor Por favor Selecciona el ejército que te acompañará Yo me voy Con el grupo de Kiba Mostraremos a esos bastardos Ridley No voy a ser descubierto por un viejo como tú ¿Qué significa viejo? Si soy todavía joven De corazón Ja, 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 ja Vale, pues aquí podemos como interceptar a los que vienen de Musa O atacar directamente a Greenhill Has hecho bien en alejarlo El Lord Joey Blight ha prometido reconocer los terrenos de Karayas y el Ghana Ha llegado el tiempo para luchar y recuperar nuestros terrenos ancestros Y mantener el honor como guerreros Oye, bruto No caigas Detrás de Lucía Vale, comienza la batalla Tenemos bastantes arqueros Nos aprovecharemos de eso también Uff A Reden no lo tenía equipado Pero bueno, da igual Vale Vale Voy a ir acercando a estos Espera Tengo que dar velocidad a Ridley Que no la tiene Vale Solo vienen estos a pillar A ver No, que he hecho No puedo deshacer Si Bueno, no pasa nada No pasa nada Porque como todavía no están a tiro Me pregunto si ha ido aquí la runa Si, aquí si que llega Vale, no le hace nada Que tiña todo Vale Esperamos Estos se quedan en Green Hill todavía No se acerca nadie La escasa me la puedo meter por los bosques Ataque 35% Vamos a ver Vale Aquí esperamos Vale Vale, estos siguen moviendo Vamos a ver Vale, no se hacen nada De momento con Yelva Lo vamos a contener No quería atacar Y el cosa Lo voy a contar Ah, mira Con Luke Llegamos de lejos Venga viento ahí No les he hecho nada Estoy flipando un poco, pero bueno Atacamos ¿Cómo aguantan? Vale Vale Voy a hacer aquí un como un flanco Y me voy acercando lentamente con... Es que de verdad Quiero hacerles daño No caen, madre mía Esperamos aquí Los de Green Hill que no se mueven Descubren a Paul Gerber Pero nada De momento solo unas pequeñas caricias Si que creo que aquí en el bosque no se pueden meter Pero que fuerte que no cae ni uno Tal vez que igual me llega el mago Sobreviviremos supongo Otra vez hechizo Hombre, por fin Esperamos Acercamos Esperamos Y atacamos de lejos otra vez Pues no No quieren Uff, ¿ves? Oh, me tiran fuego Ah, perfecto Vale, no he hecho nada ahí Vale, bueno No ha pasado nada Que se atacan aquí Tampoco pasa nada Tienen como muy poca defensa Pero es que están aguantando Espera, primero Vienen a atacar con Luke Pues no Vale, pues ahora que no me fallo con Luke Así que voy Bien, bien, bien Bien, bien que caen A ver, primero A ver, primero Ataca a distancia A ver que tal Cae uno Más Que rabia, me da cuando cae solo uno No con la general No con la general que iba Ni por estas Con esto Con esto se espero Con esto se espero Ahí estamos fuera de rango De los Voy a atacando estos aquí de Highland A ver que tal A ver si vamos haciendo bajas Desde el bosque Pues no No va, que entre todos Tenemos que hacer que caigan estos Pues no Venga, vamos a ver Estas flechas voladoras Bien Bien Que caen Vale, vamos a ver si podemos Dar la vuelta a la balanza Bien Masacre ahí Con Chaco Movemos Con Rede también Voy a hacer la magia de viento Una Pues solo una Vamos a ver si lo debilitamos Pues no lo van a vivir Estoy tomando como muchos Riesgos ahora mismo No No Es Venga Por la arquera Porque si fuera Por Luke Les podría volver No pasa nada, llevamos runas antifuego aquí. Ahí, ahí, parece que están apuntando con ganas. Sí, sí, han apuntado con ganas ahí. Vale, abriendo el hueco. Vale, abriendo el hueco. Vale, abriendo el hueco. Vamos a por estos. Venga, va. Estas flechas, no. Se ataca a la distancia. Venía por Kasumi. Es porque le han tenido más miedo a ella. Bueno, uno. Uno no cuenta cómo baja. Otra magia de viento. Que no hace nada. No me lo creo, eh. Vale, vamos a atacar. Tenemos que venir cuerpo a cuerpo. Deja, es que no ha sido suerte. No importa. No hay un tiempo en el jugo. No lo tengo que entrar. No hay que irte. Mira, yo quiero al otro lado. Vamos a aclararlo... Vamos a entrar a este lugar. ¿Le 하지 algo? Vamos a entrar a la joven y a la joven. Deja, falta un ritmo. Pues esperamos, avanzamos con Real Day Van a por Real Day ahora No sé que miedo le tienen No sé que miedo le tienen pero no le están haciendo nada Vamos a por Lucía Bien, bien, bien Que caen, bien que caen Vale, poco a poco vamos mermando las bajas O sea, vamos haciendo las bajas Vamos mermándoles Vale Aquí voy a esperar Voy a por el... Creo que me devuelven, ¿o no? Uf, sí que me devuelven Espero que no Güey, aquí he sufrido, eh Esto no lo estamos haciendo muy bien Eso se esperan, eso se esperan Se va a atacar a... ¿Qué quieres? ¿Duelo de batalla de magos? ¿Qué hay uno? Espérate que te la devuelvo Venga, Luke Vamos, Luke Venga, Luke Ahí estamos, madre mía Qué chafada Qué chafada Vale, se enfrentan estos Oh, madre Oh, madre Uno para cada uno Voy a atacar aquí No van a caer No van a caer Nos devuelven Es que voy a usar la runa Seguramente La de escudo brillante Sí, y entonces Me da un poco igual esta baja Pero tenía que contabilizarla Atacamos aquí Caen Que mom me engaña cuando cae uno Y luego no cae nada más Que va a aguantar tres espadazos He de decir Voy a atacar, voy a atacar a Lucía Que los otros me pueden devolver Pues vaya Que ya sale un soldadito Runa Escudo brillante Para todos los que están aquí Vale Voy a esperar Y con el pobre relay también Así que con estos me pongo a tiro de arquero Que a ver si puedo derrotarlos Y a ver Si se han movido No, no Que estaban a tiro Muy mal esa A ver si los puedes devolver A ver si los puedes cargar de vuelta No, tío Me tengo que ir de ahí Vale No pasa nada Si yo no llego Él no llega Hoy va Que mal lo he hecho Podría haberlo curado a él Me ha gastado una cura A lo tonto Vamos a por esta que no puede responder Nada, no tuvimos suerte No, 5% pero me da igual A ver si cae A ver si sube a la flauta ¿Cómo es posible que Me aguanten aquí Los magos estos Es que estos están quietos Y prefiero que sigan quietos A por aquí A por aquí va otra vez Vale Ya veo tu plan Muy bien Pues Jess evadió el El ataque Así que no nos va a hacer nada Es que genial, genial A ver, lo primero Bien Por fin Yo quito los pesados De los De los magos Que me están atacando a distancia Y me están Tocando la moral Runa Curar A Luke Ahora sí Luke Voy a atacar a distancia Vamos a bombardear Cuando atacas a distancia Pues nada Cayó solo uno A ver si estos disparos salen bien Bien Uno no más Que mal No Es que de verdad Ya me estoy cansando Es que no es que da nada Cae todo el rato uno Madre mía Para liquidar a esta Lucía Uy, que miedo Cuando he visto que ha caído ese Es que Jess le va a estar En una situación peleaguda Vamos a atacar desde detrás ¿Caido uno? Solo uno Bien, bien, bien Va por aquí Va todo el rato Por mí no viene Va a tener que ir yo A por ella Vengo yo a por ti ¿Qué pasó? ¿Eh? Por el futuro de la Caralla Voy a entrar con todo Entrar con todo Definición gráfica No hacer nada Venga, muchachos Pobre Rilday Tengo que cambiar la velocidad Porque no No hace nada Si no Tienen muchísimo ataque Que no caen Venga, Juber No hizo nada No hizo nada No hizo nada No hizo nada Va por el pobre Jilber Uy, uy, uy Sufro, eh, de verdad que sufro No quiero que muera nadie A Jelbert lo voy a dejar de aquí Porque es el que más... No le está pasando nada, pero... Es que le están atacando dos Pues que no... No se puede, eh No caen Es el día en que no caen y ya está Pero por favor, que se mueran ya Es que estoy con 50 mil arqueros disparando Es que a fuerza de disparar, alguno tiene que caer No me fastidies Al final tengo que venir yo Ni yo, ni yo puedo contra estos... Highlandeses, madre mía Es 16-12, eh, Juber No sé dónde me he metido ahí arriba Oh, pues Oh, pues le hemos herido, eh Uh, pero se la ha devuelto Qué bueno eres, Kiba Ya no debo más a nada Adiós Mmm... Maldito seas Sí, madre mía Qué bueno que iba, madre mía Qué combazo nos ha hecho ahí Así lo rió Llegó a usted Las cosas no van bien Sus defensas han resultado ser más fuertes de lo que anticipamos Hemos tratado de arribar la puerta de Greenhill, pero... Esta ciudad es increíblemente difícil de atacar de frente A causa de su puerta Debe ser por eso que Yegu hizo las tácticas esas Sin embargo, no tenemos tiempo para un asedio largo Los rió Hay muchos pasajes secretos hacia adentro y afuera de Greenhill que han quedado después de las guerras antiguas El pasaje que tomamos al escapar de Greenhill era uno de ellos Un pequeño grupo debería poder escurrirse dentro de la ciudad, evitar la detección y abrir la puerta por dentro Le mostraré el camino Mi lady, esto es demasiado peligroso Sin, soy alcaldesa interina de Greenhill Sin lucho por mi gente, ¿quién lo hará? Yo voy Los rió Por favor, permítame ir con usted Ehm, claro Gracias Pero de convoy ¿Puedo ser uno del convoy? Sin convoy, segundo el partido De convoy lo quiero Sí No Entonces, por favor, seleccione a los miembros de su partida Pues, puedo llevar a Flick Puedo llevar a Víctor Puedo llevar a Luke ¿Dónde estás? Puedo llevar a... Nanami A Nanami A Nanami Y no puedo llevar a Tier No, la voy, no la quiero ¡Ay! ¿Qué estoy haciendo ahora? Kiran a Nami y... Y a Rina Sí, así de momento Podemos llegar al pasaje del bosque a través de aquí Apurémonos, Ryo Vale, me pregunto, ¿me dejan salir? Vale, bueno, pues vamos a dejar por aquí el capítulo Y en el siguiente ya nos infiltraremos en Green Hill Y espero que os haya gustado mucho el vídeo Que sea así, que le deis a like Y que nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Cabeza! ¿Qué dices? Tenía que hacer eso, ¿eh? ¡Sí! Pues no ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.